Como esa suave Amame como soy, tómame sin temor Tócame con amor, que voy a perder la calma Bésame con pasión, trátame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Amar es un laberinto que nunca había conocido Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito Amame como soy, pero tómame sin temor Y tócame con amor, que voy a perder la calma Bésame con pasión, trátame con dulzor Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido, el más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Pero amame como soy, ay tómame sin temor Y tócame con amor, que voy a perder la calma Pero bésame con pasión, trátame con dulzor Y mírame por favor, que quiero llegar a tu alma Lo bello es lo que ha nacido, del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace conmigo Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Y juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino Gracias.